el sábado de la nación son los equipos al terreno de juego ambas escuadras cuando se escucha el tradicional a ver si podemos escuchar el mensaje polo lo que nos toca lo que nos corresponde desde nuestro entorno nos volvamos tolerantes pero vamos a dejar hablar de fútbol porque ya estamos por empezar arranca el partido Adelante dice el cantante Guerrero Vámonos con los primeros 45 minutos El trazo largo por parte del equipo de La Laguna Buscando ahí ya una primera jugada ofensiva El rebote lo ganaba el Puebla Lo quieren poner del otro El equipo del Puebla Que está perfectamente oscilando en la zona Ahí en el balcón del área Jaro, ¡preciado! Le acomodó la pelota a Cervantes Va a dar impresiones el que impacta El balón es Rivas Pues ahí está el equipo de La Comarca Ya avisando en un par de ocasiones Buena jugada, velocidad por parte del Puebla Por el sector de la izquierda Allá va reventando prácticamente por el callejón A la mitad del viaje que va a la diagonal ¡Mancuello! ¡El disparo que se va por afuera! Abajo ganarle a Santos aquí en el Cuauhtémoc Y hemos visto partidos así ¡El disparo de Mancuello! Al área va a colgar el centro No pudo mandar el centro con la pierna zurda Y atención porque la pelota la tiene Fernando Correrán Cruzando el medio campo Atacan 3 Defienden 3 El público abochó El jugador uruguayo Se suman varios elementos al ataque Le puede pegar Correrán Prefiere filtrar la pelota para Leo Suárez Haciendo la descarga para Correrán ¡Ja, ja, ja! ¡Le quedó la pelota a Jordan Carrillo en plenitud! ¡Adentro! Cervantes el canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara Extendiendo la banda de la derecha para Leo Suárez La marca es por parte de un elemento poblano Va a entrar al área Va a colgar el centro Aceptaron también Pero la realidad es que bueno Lalo está haciendo un gran trabajo Y es un equipo muy competitivo Buena jugada de pared entre Parra y Maxi Araujo Se le acabó el carril Y simplemente mandó el balón Pero estaba Severo cerca Y ahora es Harold Preciado ¡Abajo! ¡El disparo! Gana Cortizo Entrega a Ferraris Le regresa a Cortizo ¿Qué hace Jordi? Está en la frontal del área grande Va a poner el balón con Mancuello Mancuello le puede pegar La pelota que va Sí, sabes que incluso hay oportunidad José Manuel Viene el servicio Aristeguieta Intenta bajar la pelota Que bota el ¡Colorado! ¡Asevero todavía Araujo! ¡La defensa parra! ¡No lo puedo creer! Ahí está el juego Está para los dos Que están jugando muy bien aquí en el corte Oye, rápida descripción El balón ¡Muy cuidado con esto! ¡El disparo! Dejaron Preciado El balón que se va abierto Antes de irse al descanso Cobro del tiro de esquina Esa primer palo La defensa está aplicada Todavía la buscaba Preciado El balón que le queda Gorriarán Gorriarán Buen recorto Entra al área ¡Mete el tiro! ¡Afuera! Pero el... El balón queda ahí Ninguno lo puede conectar bien Queda botando Y resultó una súper contratación Para los laguneros Tiro libre por parte de Mancoy El balón que queda en el área ¡No llegó el rebote! ¡De nueva cuenta! Piden una mano El árbitro dice que no hay nada ¡Se hicieron bolas! Lo está haciendo de manera en corto Con Federico Mancoy El número 10 De espaldas al marco Se intenta apoyar Con Pablo Parra Y atención Porque agarran mal parado Al conjunto del Puebla Ya la recupera Fernando Gorriarán Tocando para Brian Lozano Quitándose la marca De Jordi Cortizo Tocando para el charrúa Número 11 De entrando al área Está Fernando Gorriarán Se regala la marca Está el primero Está el primero Está el primero ¡Está el primero! Chori se va a tener que apoyar atrás Así lo está haciendo Para Federico Mancoy En los dinderos Se quitó el primero Se iba a quitar al segundo Ya no pudo con el segundo Y el trazo largo Es para Harold Preciado Y atención Porque está mano a mano En el área Atención Porque está Harold Preciado Este terreno Porque van a buscar al 6 Tiro de esquina Que ya se cobra El galón Que viaja Segundo palo Y en una segunda jugada La va a tener todavía El conjunto del Puebla Pueden colgar el centro Así lo están haciendo De nueva cuenta Segundo palo Para Visteguita Mandando el centro ¡Gol! El seleccionaje ¡Gol! ¡Del Puebla! El nuevo seleccionado nacional Se llama Israel Zapira Pérez Y de pierna derecha Mandó a la más hermosa de todas Al fondo de la portería Justicia adivina Al minuto 65 El Puebla 1 Santo 0 Pelota al área Lucas Maya de cabeza Despeja la manda afuera El que la toma es Maxi Araujo Vamos a ver Qué hace el uruguayo ¡Ah! ¡Qué buen balón! Aquí viene a velocidad Puede ser el segundo El Puebla tiene el segundo Pisa la pelota Israel Reyes Tiene a Fernando Aristeguita Ahora decide ir con Jordi Cortizo ¡Cortizo! Temo que en esta postal Que nos están regalando Cuando viene el servicio Al banchón penal La pelota rebotada Lucas Maya Maya que la deja Por el sector a la izquierda Qué bien pisó la pelota Maxi Araujo El centro El remate de cabeza ¡Gol! 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 Martín Barragán Por segundo encuentro consecutivo Aparece el 28 El cantante Fernando Guerrero se acerca con Alberto Herrera Y les pide calma, calma a los muchachos Andrade con el 14 por cierto Andrade con el 14 la pelota la tiene Los Suárez, atención porque está el descuento Atención porque está el descuento Un goooool Una buena jugada de Santos Parándose frente a Antoni Silva Que ya prácticamente no puede hacer nada En esa acción y termina ¿Cuántos goles le habrá hecho Eduardo Aguirre al Puebla? ¿Y en cuántos minutos? Y atención porque si viene el saque de banda ¡Gooooool! ¡Gol de Santos! Y ahora igual, eh O sea, reanudan de manera inmediata Y Puebla se tarda viendo qué pasa Y ahí va Santos Y atención porque está apreciado Tiene el tercero, tiene el tercero ¡Silva! También lo sabe El balón que ya viaja por las alturas El remate de cabeza ¡Gol de Santos!